Imagen en directo del cielo de Madrid con una temperatura actualmente de unos 32 grados a las 11 y media de la mañana tiempo caluroso que hay que llevar una botellita de agua donde Madrid alcanzará los 35 grados y los 37 en el sur de la región muy buenos días, saludos y bienvenidos a este programa más grande directo Madrid que comienza ahora aquí en verano vamos a repasar la actualidad que lo hacemos con valores que los bomberos trabajan en los incendios originales y media flores de la sierra aquí en Madrid y en la granja en Segovia en la buena producción de los labores de extinción de las próximas horas después de que se haya quemado más de 60 estadías de las cuales 150 se encuentran en el Parque Nacional de Guadarrama el tráfico se complica en Madrid, en los cortes de la calle Baidén y en varios unidades del centro los embarques se encuentran peor que el año pasado, concretamente a medias con un 61,5 de su capacidad el motivo de las altas temperaturas que hacen que el consumo no deje de aumentar ayer 5 de agosto se cumplieron 80 años del funcionamiento de las jóvenes republicanas conocidas como las 13 rotas aquí comienza nuestro directo Madrid ¡empezamos! Pues empezamos este directo a Madrid recordándoles caicareles cortados por la remuneración de Plaza de España y permanecerán todos los carriles de la calle Baidén-Cordador desde su intersección con la costa de San Vicente hasta la Plaza Evidente y se podrá acceder al parking por el acceso desde la calle Mayor y los cortes de tráfico durarán más o menos un año y tendrá unas cuantas fases 10 y 3 minutos de la mañana ya lo avisaban los luminosos de la M30 cortado al tráfico el túnel de Baidén Tenía que ir a la Plaza de Oriente pero no sé cómo pasaba a ningún lado Me he metido por la calle Mayor, me he bajado a Gran Vía para dar la vuelta y meterme por aquí y girar a la izquierda pero tampoco se puede Nos han dado la vuelta a nosotros también Me ha dicho que me baje hasta las rondas, no sé, muy bien, me ha dicho que... Las alternativas en esta primera fase, la Ronda de Segovia y la Cuesta de la Vega Iba al Teatro Real pero ahora ya no puedo entrar ahí A no sé para dónde voy ahí Mejor en agosto que no en septiembre o en octubre Estará cortado un año, solo se podrá acceder al parking de la Plaza de Oriente desde la Gran Vía de San Francisco Hasta 2020 Ya veremos, ya veremos, no sé, yo me voy a comprar una moto Ya han comenzado los trabajos en superficie Lo primero será retirar el asfalto para comenzar con la demolición Un espacio para el uso y disfrute de los marileños dando continuidad por supuesto al tráfico ya que el tráfico ahora pasa en superficie estará soterrado en el futuro una vez finalizada esta obra Cuando a mediados de agosto comience la segunda fase se desviará el tráfico por la calle Irún Va a seguir abierto el eje norte-sur sin embargo se va a cerrar el este-oeste En ningún caso se cortará la cuesta de San Vicente Seguimos muy pendientes de las noticias que nos van llegando Por completo el cielo de la Granja de San Ildefonso El avance hacia Madrid está contenido pero el incendio aún continúa En la zona de Madrid hay apenas 10 hectáreas afectadas en el municipio de Rascafría La zona es abrupta y de difícil acceso El constante cambio de viento dificulta las labores de extinción Según miramos la sierra en el límite con el Pinar de Balsaín parece ser que se va controlando bastante esa zona En este camión está el puesto de coordinación Desde aquí se dirige todo el operativo De la Comunidad de Madrid hay alrededor de 100 personas trabajando más los medios aéreos En fin, un dispositivo muy potente Y a primera hora de la mañana estaba controlado el 90% del perímetro pero ha habido una reproducción en un barranco que no se pudo cerrar anoche Los medios aéreos recargan agua en el embalse del pontón y se dirigen a sofocar el incendio Después la UME acaba con los restos que aún continúan ardiendo Como pueden ver ahora mismo está concentrado el carrusel de hidroaviones sobre esa zona pues serán los medios terrestres los que tengan que llegar hasta los puntos y acabar de liquidar el incendio Al lado de esta urbanización se sitúa el foco del incendio El sube esta calle para arriba, más para arriba y ya se ve que es provocado porque está justo pegado a la carretera y el copón o sea, está muy mala cosa Ahora técnicos de medioambiente investigan sobre el terreno y tratan de averiguar las causas del inicio del fuego Este calor es insufrible Como ya sabemos que cuando llega el verano hay que beber mucha agua lo decimos nosotros, lo dicen las televisiones, lo dicen todo el mundo hay que beber mucha agua durante el verano pero hay que decirles que los embalses están al 61,5% siempre hay que no dejar el grifo abierto, hay que cerrarlo siempre cuando nos vayamos a... no dejamos el grifo abierto como no estamos lavando los platos o lo que sea así que ya sabemos, hay que ahorrar Es el sistema nervioso del canal de Isabel II reciben 6.000 datos por segundo Medimos la calidad del agua, medimos los caudales, medimos las presiones, medimos la turbidez Cuentan con 30.000 instrumentos de medición y reciben 12.000 llamadas de vecinos al mes procesan la información y actúan Eso nos permite tener controlado qué capacidad están, cómo se llenan, cómo se vacían Aquí tenemos un equipo también que ajusta que el agua esté donde tiene que estar y en la cantidad que tiene que estar Trabajan todos los días del año para controlar al detalle el agua de Madrid De momento no son datos preocupantes Ha llovido poco, está haciendo más calor, al hacer más calor el ciudadano está consumiendo más Y aunque es un buen momento para hacer un llamamiento al uso responsable del agua el ciudadano de Madrid por lo general no malgasta La verdad es que queremos que tenemos una ciudadanía ejemplar en ese aspecto No obstante debemos seguir utilizando el agua de forma adecuada y no olvidarnos de que es un bien muy necesario Ayer 5 de agosto se cumplieron 80 años Del funcionamiento de las jóvenes republicanas conocido como las 13 rosas Se ha celebrado en el cementerio de la Almodera Un acto de recuerdo y homenaje a estas jóvenes y a los 43 claveles En referencia a los 43 hombres que fueron asesinados junto a ellas Precisamente ante las tapias de este cementerio Pues ya estamos a puntito de terminar este directo a Madrid Os recuerdo que desde hoy hemos comenzado nueva temporada 2019-2020 Lo hemos hecho con el estreno del TN1 Con Carlos Salgarra al frente Informando de todas las actualidades que pasa en Madrid, en España y en el mundo Y hoy hemos comenzado en su primer día con el retraso Ha empezado a las 9 de la mañana Como ya sabéis siempre algún fallo técnico Nos da imposibilidad de informar a su hora Así que hoy voy a comenzar un poquito una hora más tarde Así que no pasa nada Cosas que nos pasan siempre en los estrenos Así que nada, Carlos se que está subiendo este directo a Madrid Mucha suerte Y nada más por mi parte Recordad que una noticia llegará en los 7 bloques divertidos de esta casa En directo a Madrid Y en las cuentas de Instagram Antonio Villas, barra baja, en el YouTube Y la cuenta del canal de Twitter Arruineros, barra baja, tuve Muchísimas gracias a todos por acompañarme Y os dejo con esta imagen en directo del Cero Madrid Con una temperatura de unos 32 grados actualmente Si vais a salir una borrita y una botita de agua Gracias por acompañarme Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!